En el municipio de San Pedro se ejecutan varios frentes de obras de alto sentido social, la mayoría con fondos genuinos de los misioneros y otras con aporte del PROMEBA, que son derivados de la Nación. La nueva Comisaría de la Mujer y el flamante Hospital de Nivel 1, que contará incluso con el servicio de emergencias, están listas y se inaugurarían el próximo 4 de octubre con la presencia del gobernador Hugo Pazalacua. Un hospital que toda la gente de San Pedro esperaba esto de muchos años y bueno, pudimos lograr en esta gestión hacer, ¿no es cierto?, hacer entre todos. Ustedes fíjense que para la gente ir acá al Dorado o a Oberá, la cantidad de plata que tienen que tener y cuando quedan internados el problema ahí. Y queremos hacer también del Hospital Viejo, vamos a hacer un albergue para la gente que viene de la colonia que queden albergados acá. Entonces, la verdad, ese es muy importante para nuestro pueblo, ¿no? De la misma manera, con fondos del PROMEBA, en barrios como Ana Mogas, Cristo Rey y otras ubicadas al noroeste de la ciudad, se ejecutan obras de empedrado, cordón cuneta, saneamiento y alumbrado público. Realmente hay un antes y un después en San Pedro, como todos estamos viendo, haciéndolo recorrido y también la municipalidad hizo un aporte muy importante, ¿no es cierto?, con todo lo que es movimiento suelo, esta obra que está afuera, en el patio del hospital también, es una obra que está pagada por la municipalidad, ¿no es cierto?, una obra complementaria. El crecimiento que tuvo San Pedro en los últimos siete años ha sido constante y el aporte de la provincia es vital para encarar obras de gran sentido social y que mejorará la calidad de vida de los sanpedrinos. Estamos recorriendo estas obras, que son muy caros los sentimientos de todos, pero también son resultado de una política de Estado, una política de gobierno, de este gobierno de la renovación que realmente concreta cuestiones muy sensibles que tienen que ver con la salud, como en este caso recorriendo la obra del hospital de San Pedro, que tiene que ver con la educación, hemos recorrido una escuela, que tiene que ver con la obra pública que hace al bienestar de la gente, recorrimos el barrio Mariana Mogas, recorrimos el barrio 29 de Junio, recorrimos el barrio Irrazábal, así que bueno, la idea siempre es trabajar en conjunto, con los intendentes, en conjunto con la comunidad, con la mayoría de la gente del pueblo, así que bueno, estamos muy felices de estar hoy acá, ¿no? También presenta un avance del 50% la construcción del nuevo edificio de la Escuela Primaria 874, al que concurren más de 300 alumnos en los turnos mañana y tarde. ¡Gracias!